el de venezuela es mi mejor semana dije yo como 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 jinete yendo a las breeder cup tuve dos ejemplares para montar un primero y un segundo detrás de fly line de verdad que más de ahí no puedo pedir fue fue un sueño para mí hecho realidad el poder haber ganado por fin la breeder cup que tanto tiempo venía yo tratando de seguir y de ganar y bueno como te digo de verdad que palabras palabras sobran bastante contento y fíjate si me tocó correr contra contra ese extraterrestre tiene muchas palabras que uno le puede colocar al caballo porque de verdad que es algo lo que hizo es algo demasiado impresionante este pero por lo menos mi caballo tuvo un buen segundo bien meritorio caballo corrió excelente carrera yo diría que probablemente corrió su mejor carrera y todavía así lo más que pudo ser es llegar segundo pero a veces si son las carreras juniors te quedas en el winter aquí o viajas agosto impara el champions ya estoy que salgo para los tres son las palabras de juniors para naira en español